... Otra tanda de viviendas en el barrio americasa, una tipología de vivienda en el proceso que llevamos hacia vivienda sustentable, en este caso con sistemas solares para la obtención de agua caliente. Son un poquito más de 30 casas que se suman a un total de 207 que con estas estarían entregadas en el departamento de San Rafael y en el proceso total de trabajo entre viviendas entregadas, en construcción y licitadas son 778 exactamente. Contentos la entrega de viviendas en la obra pública es un día que se celebra realmente. Sí, las viviendas no tienen otra forma generalmente de poder habitarse si no tienen los servicios elementales. En algunos casos pueden no tener cloaca, poder tener servicio de pozo, hasta que se cambie, pero tienen todos los servicios. Hace unos pocos meses atrás estuvimos entregando un barrio que la tipología de vivienda ya tiene otra materialidad, que hacia ahí va la transformación de la vivienda sustentable. El IPB es necesario que en un tiempo moderado pero no tan largo tenga sustentabilidad también en lo que es el repago de las cuotas, el repago de las casas, porque lo que se trata con esto es que al cobrar la cuota se pueda colectar el dinero para que otras familias puedan ir teniendo el acceso a sus viviendas y que así sea el ciclo virtuoso en toda la provincia. El IPB tiene una historia larga, no importan qué gestiones durante décadas, donde las cuotas solían no tener relación con el costo de la vivienda, teniendo en cuenta que siempre el Estado provincial hace un aporte a la construcción de la misma. Pero en ese sentido hemos mejorado mucho la recepción de la cuota y va a ser progresivo y esperamos que siga siendo así. Acá en San Rafael está a la vista cómo justamente ese círculo virtuoso nos va permitiendo hacer más casas. Hoy vamos a hacer revisión de obras con el gobernador, específicamente en área de salud y vivienda, y quedamos el equipo de infraestructura después para ver algunas obras viales. Vamos a ir a la escuela Carrones, que está en construcción en este momento, y vamos también a ver mejoramientos de vivienda. Ese es el nombre técnico. En realidad son ampliaciones de vivienda, en algunos casos grandes. Vamos a estar en San Rafael todo el día recorriendo obras.